Como un reto a las autoridades, delincuentes se robaron dos cámaras de videovigilancia ubicadas en un poste sobre el bublevar Diego Valadez, en las similaciones de la clinita editaje. Los hechos fueron reportados por vecinos que se encontraban por el lugar alrededor de las 9.40 horas de este martes. Presuntamente, los delincuentes derribaron el poste a quitar los tornillos que sujetaban durante la madrugada para poder aprobarse las videocámaras antelando la vigilancia que existe en este sector. Gracias por ver el video.